un choque sobre el boulevard manuel gómez morín ocurrió la mañana de este viernes donde una mujer de 22 años de edad resultó lesionada los hechos ocurrieron sobre el boulevard manuel gómez morín entre las calles faraday y san antonio cuando una camioneta tipo saturn con placas de texas salía de un estacionamiento en ese momento los tripulantes de un automóvil tipo honda aco de color blanco no alcanzó a frenar e impactó a la camioneta por la parte posterior a lugar arribaron paramédicos de rescate y agentes de la dirección general de tránsito municipal para atender el accidente y brindar los primeros auxilios trascibió que una mujer de 22 años de edad resultó con lecciones leves por la que para médicos de rescate la trasladar la poliplaza médica a bordo de la ambulancia 0-3 personal de bomberos acudió al lugar del accidente para atender cualquier incidencia provocada por el choque fuente libre la noticia digital